Tres de los nueve heridos del accidente de tráfico de Luciana, en el que han fallecido dos trabajadores de Giacam, permanecen ingresados en el hospital. El más grave de ellos, un trabajador de Giacam, tras ser intervenido, evoluciona favorablemente, aunque permanece en la unidad de cuidados intensivos. Otro de los trabajadores cuyo estado es grave se encuentra en la planta de neurocirugía. El conductor del camión implicado también continúa ingresado con heridas leves. El consejero de Sanidad, José Ignacio Echaniz, y la titular de Agricultura, María Luisa Soriano, se desplazaron hasta el hospital para interesarse por el estado de los heridos y prestar su apoyo a los familiares y compañeros de Giacam. Los dos trabajadores de Giacam fallecidos serán enterrados esta tarde en las localidades de Picón y Piedrabuena. Tanto en esta última como en Luciana han sido declarados dos días de luto oficial para este miércoles y jueves.